Dos menores de edad y otros dos jóvenes de 18 y 19 años fueron los detenidos que protagonizaron la tarde del martes dos persecuciones policiales tras su posible participación en el robo a distintas tiendas Oxxo. Uno de los sospechosos se identificó como Manuel N. de 16 años y quedó detenido por la policía municipal en el Paseo Valle Verde al protagonizar una colisión contra un sedán y estrellar la camioneta en que escapaba sobre el camillón central. El menor de edad traía entre sus prendas de vestir un arma de utilería de metal y plástico de color negro con características similares a una pistola. Al realizar una inspección al vehículo los uniformados encontraron una mochila negra que contenía seis encendedores, tres celulares, prendas de vestir y la cantidad de 4.400 pesos en billetes de diferentes denominaciones al parecer producto del robo. La persecución y captura del menor de edad se originó de un reporte a la línea 911 hecho a las 18.55 horas que al robo a Oxxo de las calles Sauce y Yucca del fraccionamiento Los Encinos y que el responsable huía en una camioneta Jeep Cherokee. De manera simultánea la policía aseguró en las calles Tamaulipas y Chimpancingo de la colonia Revolución a los de nombre Manuel N. de 19 años, Brian N. de 18 y Carlos N. de 15. El primero de los sospechosos condució un sedán verde con características similares a la unidad en que huyeron los responsables del robo a la sucursal Oxxo de las calles Cedro y Poleo del fraccionamiento Villas del Prado 1. Al ser localizado el carro, los uniformados solicitaron al conductor Manuel N. que bajara de la unidad, luego lo revisaron y traía entre sus pertenencias un picayelos de metal y terminación en punta de aproximadamente 15 centímetros de largo con empuñadura de plástico, también la cantidad de 140 pesos en efectivo. Los agentes solicitaron a los pasajeros de la unidad, Carlos N. y Brian N. que bajaran. En seguida fueron revisados y estaban en poder de un cuchillo de cocina de un solo filo con terminación en punta de aproximadamente 25 centímetros. Estos individuos también estaban en poder de la cantidad de 3.170 pesos en billetes de diferentes denominaciones, posiblemente producto del robo a la tienda. Al realizar una inspección al vehículo, las autoridades encontraron una mochila negra que contenía prendas de vestir que coincidían con las características de la ropa utilizada en el hurto del establecimiento comercial. Finalmente, los individuos fueron remitidos a la Agencia del Ministerio Público por el delito de robo con violencia. Para En la Mira TV, César Córdoba.